Eres mi mayor anhelo Dona para el rey de libros Para él, para él Para él Para él Ay, te amo, te amo Porque me amaste primero Te quiero, te quiero Eres mi mayor anhelo Y aunque la higuera no florezca Y en la vida enseña frutos Siempre te sigo adorando Mi buen pastor Yo te quiero Eres mi mayor anhelo Y en la vida Y en la vida ¡Suscríbete!